¡Buenas alfas! Bienvenidos a este nuevo video en el cual estaremos hablando acerca de cómo podemos comprar y vender criptomonedas a través de Binance P2P. Esto es una pregunta que nos suelen hacer constantemente, así que es por eso que decidimos traer este video para ustedes, para que aprendan cómo hacerlo paso a paso y cómo elegir los mejores comerciantes para fondear o salir de su cuenta de Binance. Así que vamos a estar de la mano de Hayak Masrian, que nos va a estar explicando cómo podemos hacerlo, así que comencemos. Bienvenidos a este nuevo video tutorial del canal de Alpha Pro Academy y en esta oportunidad les voy a estar mostrando cómo utilizar la sección de Binance P2P, lo que sería persona a persona. Nosotros lo que vamos a estar realizando es una transacción en vivo donde vamos a poder comprar saldo dentro de la plataforma de Binance a través de ya sea alguna cuenta bancaria o dinero que sea por fuera de lo que es Binance. Bien, pero cómo esta plataforma logra gestionar todo lo que es el saldo interno y el saldo externo para nosotros poder ir comprando y vendiendo dentro de la plataforma, así interactuar con otras personas. En este caso nosotros vamos a actuar como compradores, vamos a estar comprando saldo a otra persona que esté vendiendo. Bien, vamos a cambiar básicamente lo que son. En nuestro caso nosotros estamos en Argentina, vamos a estar comprando con pesos, aproximadamente unos 100 USDT, le vamos a estar mostrando la transferencia realizada y una vez que ya esté todo confirmado, que a la persona le haya llegado el saldo, esa persona nos va a estar pasando, en este caso, los USDT que nosotros vamos a estar solicitando. Como primera instancia, nosotros lo que tenemos que hacer es iniciar sesión, vamos a la parte de Trade, cuenta P2P, y acá ya nos van a aparecer un montón de usuarios que están vendiendo saldos. Acá les aparece cada USDT, a qué valor está. Pueden cambiar si quieren por BTC, que sería el Bitcoin. Pueden comprar BUSD, BNB, Ethereum, DAI. En este caso nosotros vamos a comprar USDT, podemos ingresar el monto en pesos que solicitamos, porque recuerden que hay un límite mínimo y un límite máximo dependiendo de cada vendedor. Y nos dice el saldo disponible. Lógicamente, lo máximo probablemente sea lo disponible que tiene el vendedor para vender. Ahora lo que vamos a estar haciendo es, pueden elegir distintos métodos de pago. Método de transferencia. En este caso podemos hacer transferencia bancaria. Bueno, Grubank, que es muy utilizado acá en Argentina. Mercado Pago, Ubalá, Rebank, Prex. Tenemos distintos bancos que nos aparecen acá, distintas opciones que se pueden transferir dentro de lo que es Argentina. En este caso vamos a hacer una transacción con Grubank. Y acá nos aparecen los distintos usuarios que tienen esa opción. Porque recuerden que no todas las personas tienen todos los métodos de pago. Entonces por eso se van filtrando lo que son los distintos métodos. Bueno, en este caso tenemos a Camis Crypto, que es un usuario que tiene un 95% de lo que son de transacciones realizadas exitosamente. Y con 690 órdenes. Después acá nos dice que tiene disponibilidad de 126,40 USDT. El límite mínimo son de 210. Y el límite máximo son de 215. Después tenemos a otros usuarios más. Y acá tiene como método de pago, Ubalá, Mercado Pago, Transferencia Bancaria, Brubank, Rebank. Y acá nosotros le podemos dar Comprar USDT. Para nosotros, para que sea mucho más sencillo, vamos a buscar el límite que nosotros deseamos comprar. En este caso vamos a poner la opción de aproximadamente unos 21.000 pesos. Vamos a tratar de conseguir lo que sean 100 USDT. Bien, acá tenemos acá un usuario que tiene el 100% de las transacciones. El promedio de las transacciones fueron completadas en su mayoría de las 86 órdenes. Si no, tenemos acá el otro usuario, Cifinanzas, que tiene el 98, casi el 99. Bien, y 1.274. Si bien es un poco más caro el precio que nos está ofreciendo, pero como tiene más cantidad de órdenes y una alta efectividad de transacciones exitosas, lo que vamos a estar realizando es comprarle a este usuario que es bastante confiable. Igualmente tenemos también la tilde de verificación, que está verificado por Binance. Así que lo que vamos a estar haciendo es comprar los USDT. En este caso vamos a poner que queremos recibir en realidad 100. Ahí está, casi unos 20.200 pesos. Vamos a colocar comprar USDT. Ahí se generó una orden y me va a estar cargando los datos para que yo le pueda transferir a través de Bruma. Bien, voy a copiar lo que es el alias para poder realizar la transferencia. Ahí ya le realizamos la transferencia. Lo que voy a estar haciendo acá es descargar el comprobante justamente para poder enviárselo, cosa de que esté verificado, transferido, notificar al vendedor. Bien, ahí apretamos el botón y ya le mandamos lo que es el comprobante. Recuerden que tiene este plazo para realizar la transferencia. En caso de que no lo haga, se puede apelar, reportar un problema con esta transacción. Bien, lo que se va a estar realizando justamente son todas las cuestiones legales básicamente para resolver el problema en el caso de que no se haya completado lo que es la transacción. Muy bien, y ahí ya me aparece orden completada. Has comprado 100 USDT exitosamente. Bien, lo que vamos a estar haciendo es ir al balance para verificar que esté ahí. Bien, y como verán ya tenemos lo que son los 100 USDT en nuestra billetera de Binance P2P. Nos va a aparecer también la notificación de que fue exitosamente transferido. Y hasta acá es lo que es la transferencia de Binance P2P. Bien, lo que resulta ser bastante sencillo. Puede ser que a veces demore un poquitito, un par de minutos más, de minutos menos. Pero en sí no hay ningún problema. Está todo respaldado y resuelto para que se pueda realizar de forma exitosa. Y así puedan continuar con todo lo que es las opciones de Binance P2P. Bien. Muy bien, y ahora lo que vamos a estar haciendo es actuar como vendedores. Es decir, de los USDT que tenemos ahora en nuestra cuenta. Yo lo que voy a estar haciendo no es vender los 100 nuevamente. Si no voy a vender como una parte, creo que voy a vender 50 nada más la mitad. Así que lo que vamos a estar haciendo es exactamente el mismo procedimiento. Pero para vender, la diferencia es que yo ahora me voy a encargar de pasar el saldo desde la plataforma de Binance. Y la otra persona, la contraparte, lo que se va a estar encargando es enviarme el dinero. Bueno, en este caso sería Rubán. Puede ser también, como les dije anteriormente, por mercado de pago, por transferencia bancaria, por Ubalá. O cualquier otra de las prepagas que están actualmente, bueno, por lo menos en lo que es en Argentina. Vamos a proceder a intercambiar. Vamos a poner un aproximado, ¿no? La idea es vender 50, pero ponemos un monto aproximado para más o menos ver quién nos puede comprar los USDT. Acá vamos a poner Rubán. Acá ya tenemos algunos compradores. Vamos a elegir este usuario que está acá. Si bien no está verificado, pero bueno, tiene 851 órdenes y casi el 99% también completado. También tenemos acá el usuario que se llama Capital Golden, que tiene 955 y tiene 99.17. También es muy bueno. Así que cualquiera de los dos, o sea, va a estar bien. Yo voy a preferir Capital Golden, en este caso. Ah, pequeño error. Bueno, como sabrán, no me lo toma porque justamente yo había pasado los 100 USDT a lo que es la billetera spot. Por eso estuve, utilicé 50 para comprar otra criptomoneda. Por lo tanto, por eso no me lo está tomando. O sea, es decir, el balance que yo tengo en P2P es, o sea, básicamente de 0 USDT. Pero lo que tengo que hacer es transferirlo de billetera spot a P2P. Está bueno que por lo menos lo hayan visto también en vivo para que lo tengan en cuenta para la próxima. Y bueno, en el caso de que les pase que no se asusten, o sea, vayan revisando paso por paso. Ahora sí, colocamos todo. Ponemos vender USDT. Vamos a esperar a que se realice la transferencia. Ahí está el contador, así que el tiempo restante, o sea, el tiempo promedio que suele tardar 30 minutos aproximadamente. Por lo general no utilizan el total de tiempo, o sea, los sumos tardarán 5 o 10 minutos como máximo. No acostumbran a tardar tanto, ya sea para la compra o para la venta. Pero bueno, o sea, hay veces que como tiempo máximo tienen proyectado eso, la demora. Así que bueno, vamos a estar aguardando hasta que se complete la transferencia. Listo, ahí me llegó la notificación. Le enviamos el mensaje que tuvimos en línea. Ya realizó la transferencia y así que recibimos el pago. Ahí nos va a solicitar el código de verificación de seguridad por mensaje. Esto siempre lo pide Binance por Seguridad. Ahí estamos. Y así es como se concreta lo que es las transferencias por P2P, ya sea por compra o para venta también. Recuerden que son transacciones comúnmente bastante rápidas. No suelen demorar tanto. A lo sumo tardará como 10 minutos. Pero tengan paciencia y traten siempre de comunicarse con la contraparte. Bien envíen un mensaje. Cuando se realiza la compra no se olviden de enviarle el comprobante de la transferencia. Bien, de que realizaron la transferencia. Una vez que lo hagan ya puedan recibir también el pago ustedes. Y tengan en cuenta siempre lo que estuvimos verificando nosotros, que es el porcentaje de transacciones completadas y también la cantidad que tiene completado. Porque no es lo mismo un usuario que tenga mil transacciones completadas y el 99% de transacciones completadas. Bien, de esas mil no sería lo mismo que tenga la otra persona un 100% pero que sean solo 5. Y claramente nos va a dar mucha más confianza la persona que tiene mil porque ya hace tiempo que lo viene haciendo y además está acostumbrado a realizarlo. Ya sea para compra o para la venta. Bien, así que les agradezco mucho su atención. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. ¡Gracias!